qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo donde ver el agualense versus el zaprizas el clásico de costa rica un partido que prometen mucho ya que estos dos equipos son los archivales de su liga y estos dos equipos vienen bien ya que los dos equipos en su reciente partido tienen de golear por su parte el zaprizas viene de golear cinco goles por cero al coba imperial y viene muy bien en la liga por otra parte el agualense viene de derrotar cinco goles por uno al motagua en un partido que el agualense dominó de principio a fin cuando el agualense se vio apretado cuando le empataron el partido un gol por uno el agualense supo sacar su casta y ganarlos con contundencia cinco goles por uno el partido se jugará en el estadio alejando morera soto el estadio que se disputará este gran partido este partido que promete mucho por ambos equipos este partido puede traer una gran rivalidad entre estos dos conjuntos ya que son las más vimos este partido contará con mucha atención ya que los dos quedarán llevarse la victoria y este encuentro prometerá mucho ya que el zaprizas como el agualense traerá un gran partido donde ver el partido el partido lo pueden ver por tv bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que les guste y suscriban se activan la campanita de la y hasta la próxima